Primer tema. Segundo tema, porque yo reconozco que Boca para mí es más grande que River. Claro, eso te casilla. Y bueno, si vos te preguntan, vos preguntabas a mí, ¿qué empezaste? Yo digo Boca, vos sos Boca. No, por eso. ¿Por qué me decías? No, por eso. Te lo respondió a él. O sea, para vos él sabe y yo no. Porque él dice que Boca es más grande que River. Yo, para vos también, para mí no. Todo el mundo de Boca, el 87% de la población mundial de Botella. Porque su gusto, pero ninguno de ellos la verdad. Yo te puedo mostrar, yo por ejemplo, en algún momento te puedo mostrar que River es más grande que Boca. Por eso, pero a ver, pero vos me preguntás. Mejores jugadores. El River es de fútbol y Boca también. Si vamos al fútbol, el River está con mejores jugadores, más jugadores de la selección. Es el Real Madrid del fútbol argentino, pero vamos a debatirlo. Él con su razón y yo con la mía. Yo voy a preguntar algo que por ahí. ¿Por qué Boca es más grande? ¿Por qué es más popular? Hay algo que pasó, que es que en un momento yo dije, el día que no esté Boca, van a desaparecer los medios de comunicación. Porque Boca es el único que da leche. Sin querer, no me quiero meter, es como la política. Eso no quiere decir que son mejores de lo que tiene mayoría. No quiero decir lo mismo. No, no, más grande. Más popular. ¿Quién es más popular, Boca o River es Boca? ¿Quién es mejor institución? El Real Madrid, lo que quiera Boca, San Blanco al fútbol, es River. Más popular es Boca. Osvaldo, yo ahí no estaba diciendo por qué para mí Boca es más que River. Estaba diciendo por qué me puede encasillar como un chá de Boca. Pero vos dijiste que era mejor Boca que River. ¿Por qué? Para mí Boca es el club más grande de América. Pero dame un argumento. Nunca juegues bien al fútbol. Pero bueno, jugar bien al fútbol es algo subjetivo. Si hay un calmante, la producción es calmante de un cabanete con el fútbol. Está poniendo nervioso. Me encanta este debate. Pará, me encanta este debate. Vos me decís, para mí Boca es fútbol, ¿sí o no? ¿Para mí Boca? Es fútbol. ¿Estamos hablando de fútbol? Sí. Bueno, River es fútbol. Igual tampoco me pongo a ser bien en lugar de querer defender a Boca. Yo te digo mi opinión. No, está bien y yo te respeto y está espectacular. Es lindo debatirlo porque la gente escucha. De América, dije. Es un lindo debate. Yo digo que te has equivocado. En ningún momento. Como vos tampoco me tenés que decir que estoy equivocado. Para mí River, no de América. River lejos, pero te diría a nivel. Afuera no lo conocen el River. Afuera no lo conocen el River. Bueno, ¿por qué? Porque es más popular. No sé, yo te dije que no lo conocen. Por algo el Real Madrid toda la vida se nutrió de jugadores de River. A usted le vino muy bien la final en Madrid. Pero ¿por qué el Real Madrid se nutrió siempre de jugadores de River? ¿Te parece poco? Ah, pero eso es otra cosa. Ah, no tiene nada que ver. Estamos hablando de fútbol. Es otra cosa. Una cosa que un club se me hace más grande a River. La selección argentina. Y después si estamos hablando de fútbol. ¿Y qué te hace más grande? Que un velón de un club. Vender jugadores a una Madrid te hace más grande. Vos vas a buscar un turista. ¿Sabes qué quiere conocer? La cancha de Boca. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que la cancha de Boca es mejor que la de River. Te meto un ejemplo. No, River es mucha más. Pero la gente no quiere ir a la cancha de Boca. Pero el club más grande. Él está hablando del club más grande. Pero si vos venís del San Siro de Italia, del Roma. ¿Cómo vas a ir a ver la cancha de Boca? No quiero faltar el respeto. La cancha de River viene de Saltago Berrabe o la de la cancha de Boca. No podés comparar. Igual la cancha de River no puede venir. Pero no viene a ver una obra de arte. No es como conocerlo. Bueno, ven por este motivo creo que me pueden decir que soy de Boca. Porque en un segundo ya es todo Boca versus River. Bueno. Por eso sí. Vamos a volver. Vamos a volver. Si me preguntaste, yo te contesté por qué pueden decir que soy de Boca. Es un lindo debate. Yo no tengo drama en decirlo. ¿Qué quiere que le mientas? Es lo que pienso. Es un lindo debate. Está espectacular. Por eso es lindo. No, pero ahí él es hincha de Racing y es objetivo. ¿Cuál es el problema? Y yo soy de River y soy de Benito. Y para mí está mal hecha. Porque soy de River y soy de Benito. Es el equipo más importante además. No, más popular. Es más importante. Son los que más venden. ¿Vos te parecen una esquina? Según la esquina también. Según la zona. Igual cambió eso. Según la zona. ¿Vos te juntás? Hay de 10, hay 7 de 10. Pero Baldo, mirá que cambió. Pero eso no es mejor. Según la zona. Cambió River, vende más ahora de lo que vendía antes. ¿Vende más qué? No, River está más popular que lo que era antes. ¿Pero por qué? Para mí es por el fútbol. No, tiene que ver también el descenso. Para mí a River en algún punto lo terminó haciendo más popular. Mucho lo dijiste. La gente de River hablaba de la cancha. Cuando yo era chico no iba a la cancha. No, no. No son las buenas rachas las que te hacen más. No, no, no. River llenaba siempre. Hay una diferencia. No, River no llenaba siempre. Te voy a decir una cosa. No, no, Baldo. Pero hay cosas que son fácticas. Poner videos de los 90 de River, hasta matando cuatro fechas lo llenaba la cancha. Pero dejame explicarte mi manera de ver. Tenés un poco de razón. ¿En qué? Por ejemplo, la cancha de River es el doble de la de Boca. El raro que la llegue. El segundo. Ahora es el doble. Segundo argumento. Siempre lo dije. La gente de River, el otro día lo hablamos en la comida. La gente de River cuando juega mal no va. Es distinta clase del fútbol. Bueno, bueno. Por eso. Pero ahí te das cuenta que somos más grandes. Nosotros queremos jugar bien al fútbol. ¿Y eso te hace gran? Pero son cosas distintas. No, para mí no son. Pero está bien, no es subjetivo. Boca gana como gana. Y la gente sale contenta. Ganó lo que pasa. ¿Dónde está el dicho? Boca ganó lo Boca. ¿Sabes lo que pasa? Porque los de Boca lo siguen al equipo. Papá, mirá si tengo que ir porque juega bien el equipo. Esto se nos puede ir más. Boca es un arco. Lo que vemos mil veces. En Boca hay ídolos. Hace un pasado 80 años. En Boca hay ídolos. Le voy a un pie. Y ídolos que eran paquetes jugando. El River, el paquete no es nunca. Ya lo hablamos la vez pasada. Ponerle que ustedes son mejores en el fútbol. Nosotros somos más determinantes. El que más gana no. Que eso te hace grande. Otra vez. El que gana no es el mejor. No se enoja. Solamente jugar al fútbol no te hace grande.